¡Eh! ¡Pale mis palesianos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Los regates son algo que te harán brillar dentro del terreno de juego. Son una cosa maravillosa que te pueden sacar de apuros en una jugada apretada. Pero siempre hay de regates a regates. Hay regates aunque sean muy vistosos, jamás los vas a utilizar en un partido de fútbol real. Así que nosotros te vamos a enseñar regates fáciles, sencillos y aplicables en un partido. El primer regate lo podrás utilizar cuando vayas de cara a la portería y tengas un rival de frente. Únicamente lo que vas a tener que hacer es hacer un movimiento rápido con tu pierna para esconder la pelota. Fingir que vas a ir para un lado, pero de repente vas para el otro lado para que quedes frente al portero y puedas anotar un gol. Este regate es ideal para jugar con la paciencia de tu rival y dejarlo con la incertidumbre de qué vas a hacer. Esta jugada se va a originar a la orilla de la banda para que tú quedes mano a mano frente a tu rival. Lo que vas a tener que hacer es desesperar a tu rival levantando tu pie y haciendo unos pequeños movimientos para que no sepa para dónde vas a ir y cuando menos se lo espere vas a ir para una banda y sacar el centro. Una jugada que te va a sacar de un aprieto cuando vayas por la banda uno contra uno es un movimiento rápido sorpresivo de cambio de dirección. Cuando vayas mano a mano con un defensor por la banda y vayas a máxima velocidad lo único que vas a tener que hacer es parar la jugada y hacer como que te regresas. Pero al mismo tiempo vas a tener que utilizar el pie que no estás usando para apuntear el balón, dejar al defensa plantado y quedar libre para mandar un centro. Esta regata te ayudará a desorientar a tu rival y generar una jugada de peligro frente al portero. Esta jugada generalmente se hará por la banda para que tú puedas sacar una diagonal matona, un centro o tirar a la portería. Lo que tú vas a tener que hacer es bajarle la velocidad a la jugada, hacer unas pequeñas piruetas con el balón frente a tu rival para quedar frente al portero y hacer un golazo de antología. Recuerda moderar mucho este regate ya que de lo contrario vas a recibir muchas patadas o incluso caerás mal a tu director técnico. Este regate es muy sencillo de hacer ya que simplemente tienes que cucharear la pelota para que te veas como todo un jugador que piensa, un jugador crack y un jugador que está con la mente en el juego. En algún momento del partido los rivales se pueden llegar a calentar o a desesperar por lo cual van a intentar barrerse hacia ti para poder lesionarte o poder patearte o qué sé yo. En este momento tú tienes que tener fialdad y ser un descarado dentro del terreno de juego. Esta jugada te servirá para quitarte a esos rivales e incluso para poder abrir tu mente en el juego. Además de que es una jugada elegante y te hará lucir como un jugador con clase. Este regate específicamente te ayudará a salir de un apuro dentro de media cancha. En caso de que hayas recibido un balón de espaldas y veas que el rival ya está muy cerca a ti, lo que vas a tener que hacer es nada más darle un empujocito hacia atrás al balón para hacerle un caño a tu rival, dejarlo plantado, salir de la jugada y tener una visión más fácil para dar un pase de gol. Esta jugada generalmente tiene mucha efectividad ya que el rival va con mucha velocidad y no sabe si está abriendo las piernas o no. Hasta aquí el video de la semana amigos, esperemos les haya gustado. Si les ha gustado este video por favor denle like y suscríbanse, además de activar la campanita de notificaciones. Por aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales, al final del video van a estar apareciendo las redes sociales del canal junto con mediante vía para que piquen y pum. La vida es un chistar, espero mucho, los bendiga, el día regresa. ¡Suscríbete!